Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15 Y vamos a ver que es lo que el Señor Jesús nos quiere predicar en esta noche maravillosa Vení Gustavo, da un saludo a la casa del alfarero, ¿verdad? Mira que pinta el destino, ¿verdad? Lo quiero, lo quiero mucho a este hombre Nos conocimos hace, ¿cuántos años? Dos años más o menos Estuvo en Colombia ahora conmigo que a él también lo invitaron a prevecar Hicimos una buena amistad Dale un saludo a la iglesia Bueno, que bendimos en el nombre de Jesús Reciba mensajeros de la pastora Lorena y mi esposa Y del Ministerio Tiempo Nuevo de Uruguay Les bendecimos realmente y vemos que esta obra va en un crecimiento agilastrado Y bueno, nos unimos en oración Y en el compromiso de unirnos junto a todos ustedes Por este crecimiento de la nación Y por tu crecimiento espiritual Y por el crecimiento de tu autonomía De tu casa, de restauración Como dice la casa del alfarero El proceso de este lugar Te va a llevar a ser una vacina Literalmente de hombre Dios les bendiga en esta noche Y por el crecimiento de la nación Que queremos profetas Queridos, amén Bienvenidos a tu casa Bueno, de autronomio 30 a 15 El que lo encontró Y dice Amén La alternativa de la vida O de la muerte Mira que yo he puesto Belante de ti hoy La vida El bien La muerte Y el mal Porque yo te mando hoy Que ames a Jehová tu Dios Y que andes en sus caminos Y guardes sus mandamientos Sus estatutos y sus decretos Para que vivas y seas multiplicado Y Jehová tu Dios Te bendiga en la tierra A la cual entras Para tomar posesión de ella Así tu corazón se apartare Y no llenes Y te pecares en extraviar Y te inclinare a Dios en ajeno Y decidieres Yo os protesto hoy Que de cierto pereceréis No prolongaréis Vuestros días sobre la tierra Donde vais Pasando el Jordán Para entrar en posesión de ella A los cielos y a la tierra Llamo por testigos Hoy contra vosotros Que os he puesto Delante de la vida y la muerte La vida para que vivas tú Y tu resistencia Amando a Jehová tu Dios Atendiendo a su voz Y siguiéndole a él Porque él es vida para ti Y prolongación de tus días A fin de que a mí Te soja en la tierra Que murió que mandó el Padre Abraham, Isaac y Jacob Que le sabía de De Cierre sus ojos por favor Padre amado Dios de gloria Dios de amor Dios de misericordia Señor Jesús Revela tu palabra En esta noche En todo tu cielo Padre dale discernimiento A cada uno de ellos Para que pongan por ojo Al 30 Al 60 Al 100 por 1 Lo que tú le quieres Previcar Padre Previca tú Sabes que si tú no previcas Yo no quiero ser el mensaje Utilízame como una simple herramienta En tus manos Para que la unción Para que la bendición Para que los provincios Milagros Maravillas Que vive naciones Descindan del alto cielo Padre amado Y así En día de nuestras muertes Todos los que estamos aquí En nuestros hogares Podamos ganar Un lugar En el reino celestial Para la gloria Y gracia En su nombre Amén Amén Que el pueblo vise La iglesia vise Que den un fuerte aplauso A la mente de Dios Fíjate que palabra de bendición Hermana Mira lo que dice En el versículo 15 Mira Yo he puesto Delante de ti Hoy la vida Y el bien Y la bendición Y la prosperidad Así es la palabra Lo escucho Así es la palabra Diga conmigo Y lea conmigo Yo he puesto Delante de ti Diga conmigo Hoy La vida Todos los escuchan Más fuerte La vida El bien La muerte Y el mal Cuántos dicen amén Cuántos aplausos De fuerte Las cosas Que Dios puso Para los hombres Sacando un poco Para afuera Guárdale el retorno Fíjate lo que dice La palabra Porque algunos hermanitos Creen Que todo En el camino De Dios Eh Gustavo Que todo en el camino De Dios Es bendición Y todo es prosperidad Y que Dios Te ama Y te ama Y si eres un pescador Empebernido Que conoce Las palabras Te bautizaste Recibite el Espíritu Santo Que todo va a salir bien ¿Cuántos saben Que eso es una mentira Del diablo hermano Levántela más Díganme hermano Yo no me trago Que mentira Mira diablo Díganme Yo no me trago Que mentira Hermano Díganme Que nosotros No nos comemos La mentira ¿Viste ¿Verdad o no? Ahí puse En las redes sociales Que el tiempo Que la iglesia Del mundo Gustavo Del mundo Dejen de prepararse Llamados en las iglesias Y comienzo a preparar Escogido hermano Porque voy por el mundo Gracias a Dios Con mis 33 años Ahora En junio cumplo 34 Soy un pibe ¿Verdad o no? Lo respondes a mi hermano 34 Y escucho En mucha iglesia Pavada ¿Tú no escuchas Pavada en la iglesia? Pavada Palabras muy Muy papillas Para los bebés A veces le doy La papilla En tercer hijo A mí Y veo Y digo Señor Hay iglesias Que dan de comer Papillas 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 Y la gente ¿Por eso no cambia? ¿O no se le dan Alimento sólido? Le están dando Papillas A hombres grandes ¿Cuánto dicen amén? Están alimentándose De papillas Mujeres grandes Que tienen 10, 15 años 20 años En el evangelio Por eso el evangelio Está cubierto Está en el mundo hermano Por eso hay tantos Pecados Por eso hay tantos Porquerías Por eso los altares En alguna parte del mundo Están destruidos Porque no entienden Que Dios puso Y fíjate lo que dice La vida El bien Y la muerte Y el mal Hermano Si sigues el camino Del bien Viene la vida Pero si sigues el camino Del mal Viene la muerte La vida del hombre Cuánto ha trabajado De los que saben Para un Dios Poderoso y justo Poderoso y justo Aplausos 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 ¿Cuántos son temerosos De Dios aquí hermano Levanten la mano ¿Usted es temerosos de Dios? ¿Usted es temerosos? Bueno aparte es el pecado Porque el que no es temeroso De Dios peca No tiene miedo a Dios No tiene miedo La persona que peca Es porque no tiene miedo a Dios Yo tiemblo hermano Cuando el pecado Se quiera acercar Tiemblo y lo suelta Porque sé que Dios Me está mirando Y eso a Dios No le voy a fallar ¿Cuántos me van a fallar a Dios hermano? Levanten la mano Lo que pasa es que los que están alimentados Con papilla Espiritual Y no están sólidos Y no están sobre la roca No pueden resistir la tentación ¿Cuánto pueden resistir la tentación aquí? Levanten la mano Toda la iglesia Levanten la mano por favor Porque todos podemos resistir La tentación del pecado ¿Cuándo dicen amén? Hay un versículo bíblico Que me encanta Que dice El justo Digan conmigo El justo Vamos a escuchar El justo Con dificultad Será salvo Aleluya Cuando está hablando de los justos Está hablando de nosotros Porque seguimos el camino a la justicia Los justos son los que vienen Sigue el camino a la justicia Y dicen que los justos Con dificultad Entrarán al reino Veloz Veloz ¿Cuándo dicen amén esa palabra? Me pido a tu hermano A la autobama O sea que De los que estamos aquí Que seguimos la justicia Con dificultad Entrarán al reino Los ciegos Mira tu hermano Y le dice ¿Será salvo? ¿Ven qué me venía? Mira tu hermano Ojalá que sí ¿Será salvo? El justo Con dificultad Entrarán al reino Los ciegos Por eso se acabó Y Dios me está llamando Esta semana Porque yo predico Contra el pecado Pero estoy sintiendo Que estoy entrando En algo que Dios me dice Sobre el mal Y quiero que predique Más fuerte Todo el día Quiero que predique Más contra el pecado Porque pronto viene Cristo Y hay armas por salvar Se acabó el tiempo Perfuelo Se acabó el tiempo De mantenerlo mal Y viene la palabra Y viene la palabra De salvación De salvación Por la foto Por la foto Aplausos Aplausos Porque acaban La palabra De salvación Que vive Que vive En su nombre Y a su pueblo Victoria Con las armas No se juega Si no hay un mensaje De salvación No se le está Previcando al pueblo Porque el mensaje Del evangelio Es para salvación No para dimensión ¿Cuánto dicen a mí? Diversión Vaya dimensión Vaya dimensión Vaya dimensión Vaya la iglesia La palabra Que no cambia Al ser humano Profeta Y no lo saca De un estado De pecado A un estado De santidad No sirve Porque no está Recibiendo Una conversión El cristiano Tiene que estar Convertido No convencido ¿Cuánto está Convertido De los que Dios Margarita más ¿Usted está Convertido? ¿Dejó el alcohol? ¿Cuánto dejaron Al alcohol En esta iglesia Gracias a Dios ¿Le van a tapar? ¿Alguna vez Le vi que tomó Una cuenta de alcohol? ¿Sería un pericador El que toma? ¿Soleimán y toma? No, gracias ¿Por qué? Porque yo me voy a dar En este terreno En el cielo ¿Cuánto es en la ley? Y si me tomo una Me tomo dos Me tomo dos Me tomo tres Me tomo tres Me tomo ciento sesenta Y si me tomo dos Y si me tomo dos Y si me tomo dos Me tomo tres Me tomo tres A la mañana A la madrugada A la noche Te voy a dar Los dientes continuos ¿Cuánto es en la ley? Al pecado No se le deben entrar Ni así El pecado Se tiene que salir ¿Cuánto es en la vida De los hombres? ¿Cuánto es en la ley? Dos ¿No en Dios? Pero no tomas jugo Porque no tomas cualquier cosa Pero no alcohol Nada que te saque De tu estado y de tu hábito Y te vuelve el cerebro Porque después la coro ¿Qué viene? Para los que estaban bien perdidos como yo ¿Qué viene después la coro? Droga Y después la coro que viene La cárcel Porque están perdidos Y ya sé que alguien conozca ¿Verdad o no? Y después la cárcel ¿Qué viene? La muerte ¿Cuándo yo la amé? Por eso cuando tú le das un espacio al pecado Cuando me canta entrar al diablo Al diablo no puedes entrar Ni así Ni la lucecita de la puerta Vio que hay una endija Ni eso tiene que entrar al pecado en nuestra vida Tú te puedes reír Tú te puedes gozar Porque la vida Dios la hizo para gozar Cuando están alegres Levántale la mano alto Ve a cara a tu hermano Ustedes que están alegres ¿Están alegres? Sí Con este pendizo no vivimos bien Yo vivo pendido Porque es bastante alto Pero estamos alegres Y él está perdido también Que droga Que esto Consexualismo Nada Así Un montón de cosas No dicen nada Pero no reír Cusaba la vida Pero sin pecado Yo antes Era todo lo contrario Si no había alguna porquería en mi vida No podía disfrutar No podía gozar Vivía mal Necesitaba alguna sustancia para reír ¿Cuánto necesitaba alguna sustancia para reír? Levanta la mano En los demás Casi va a la iglesia ¿De dónde viste usted? En el país de la maravilla Los ositos cariñosos ¿Cuánto irán al baile aquí? Levanta la mano Ah, yo que necesitaba algo para ser feliz Que no para que ir para el baile Pero no, no Porque iba a quedar en su casa Necesitaba moverme Pachanga Pachanga, pachanga Vino tú Vino Marte Vino un kilo Te voy a decir Pero así como antes La asistencia perfecta Era para él Y para la farda Hoy también tengo asistencia perfecta Para el reino de Dios Porque no he convertido He convertido Atletico 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 Cuántos años Te han sido convertidos A la mejor y con la vida Díganle a ese niño Te amo Amor Te amo Amor 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 Si ustedes Y yo no nos santificamos No amamos a Dios Porque la Biblia dice Que yo digo El que me ama Guarda mis Mandamientos Ay, cuando Alvaro No es fácil No, para mí no es fácil Porque para mí es una alegría Para mí Estar santidad Es un gozo ¿Cuántos dicen Amén? Soy un ser humano Pero mi ser Se cierra en la santidad Y en la presencia de Dios Los cristianos Los cristianos Que dicen No, para mí es fácil Yo soy un ser humano Yo estoy enamorado De Jesús ¿Cuál es tan enamorado El Señor, hermano? Levanta la mano Enamorado ¿Se acuerdan del tema ¿Se acuerdan del tema? ¿Se acuerdan del tema? Tocaron poliante ¿Verdad? Sí Dice así ¿Habéis dado en el tono? Enamorado Enamorado estoy de ti Se rio Que siempre me hablas Con sincero amor A mi herido corazón Mi pensamiento Y mi canción es Él Maravilloso Eres para mí No hablas a nadie Como mi Señor Tú eres mi único amor Mi pensamiento Y mi razón es Él Maravilloso Eres para mí No habrá nadie Como mi Señor Tú eres mi único Amor 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 entonces para mí no es difícil santificarme por eso estoy enamorado de Jesús fue el único que me dio la razón para vivir yo no me lo he vivido nunca hermano nunca cuando tenía una botella de whisky nunca en la mano ya me había tomado como dos o tres botellas de whisky y vomitaba y vomitaba y cuando veía que estaba fresco jamás me olvido por eso te doy gracias a Dios hermano por eso te vivo porque donde yo me suelto o el diablo me saca su palabra yo muero irremisiblemente cuando muera sin Jesús hermano levanta la mano un segundo y estamos a la luz a cuando le agarras el pensamiento cuando sale a la calle a cuando le pasa levanta la mano cuando está con Dios siempre tiene la protección divina cuando está bajo las manos de Dios siempre Él te cuida en su regazo porque el que habita el abrigo del altísimo siempre morará bajo la sombra del hombre potente siempre morará bajo la sombra ¡Los vamos a ver eso! ¡Gracias! 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 hermano, y yo soy el que he decidido qué hacer en nuestra vida, ¿verdad o no? Yo nunca más me desaferraré del Evangelio, hermano. Yo le aseguro, porque lo llevo en mi corazón, para mí no es venir a prevecar todo y otra vez, yo vengo a prevecar feliz, hermano. Porque a mí el altar me hace feliz, aquí es donde tengo vida. A veces me dicen, antes de una, hay los valientes de él. Yo no canto llenar para Dios, porque no me sale. ¿Cuándo dicen amén? Antes, Gustavo nos tomaba, que no traía la juara, y cantábamos cualquier cosa. ¡Vamos, Señor! ¡Vamos, Señor! ¡Vamos, Señor! Hoy se lo puedo volver, porque no, no, no está dentro de mí. ¿Cuándo dicen amén? ¡Vamos, Señor! Ahora solo nadran para Dios. ¡Cuándo dicen amén, amigos! ¡Cuándo solo nadran para Dios! ¡Levanten la izquierda, levanten la derecha, y dan un fuerte aplauso! ¡Los que solo nadran el cumple de Dios! Díganle, Dios, seguiré en el camino del bien y de la vida hasta el día de la muerte. ¡Porque yo quiero lugar en el cielo! ¡Porque yo quiero ir al cielo de verdad! ¿Cuándo quieres ir al cielo, hermano? ¡Levanten la mano! ¿Cuánto estás pasando por lucha, hombre, en esta noche? ¡Levanten la mano! ¿Tienes fe que hoy se termina? ¡Sí! ¿Tienes fe? ¡Sí! Yo solamente soy una herramienta en las manos de Dios. Oye, todo el mundo está mirando partidos. Nosotros estamos en casa de Dios. Por eso avanzamos tanto. Por eso Dios no bendice tanto. Lo que nos ofertamos en la casa de Dios día tras día. Sin importarnos quién puede que el evento ocurra para usted y para mí lo primero, Dios. Yo quiero que cierren sus ojos en esta noche. Y quiero que le diga a Dios cuál es su problema. ¿Cuál es su problema? ¡Luis! ¿Dónde está Luis? ¡Ven Luis!